Centavros Villavicencio jugará este fin de semana de visitante frente al Expreso Rojo en el municipio de Zipaquirá. El propósito del onceno es buscar un buen resultado que lo acerque mucho más al grupo de los ocho clasificados. Por eso, para quienes están en la nómina titular, el compromiso es grande. Sí, la verdad la responsabilidad es grande porque sabemos que en este semestre tenemos que afrontar los compromisos con los rivales directos de una forma distinta. Son compromisos que, como se dice en el ambiente de nosotros, son de seis puntos y tenemos que tratar siempre de quitarle posiciones y quitarle puntos a los equipos que están arriba de nosotros para meternos dentro de los ocho. El equipo en lo deportivo sigue en ascenso. Delanteros como Juan Caicedo están de amores con el arco contrario, cosa que tranquiliza al mismo jugador, compañeros y cuerpo técnico. No, la verdad el grupo está muy contento, estamos muy unidos y sabemos que es un partido que es clave, un partido que tenemos que ganar prácticamente seis puntos y nosotros vamos a eso, a ganar y a traernos los tres puntos. Pero como todo en la vida no es color de rosa, los integrantes del onceno llanero ya comenzaron a sentir la falta de dinero y el atraso en sus quincenas. Por eso, a través de las cámaras de Media Colombia TV, enviaron un mensaje a la gobernación del Meta para que lo más pronto le puedan resolver su situación económica. No, pues ahí nosotros seguimos trabajando, igualmente deben como cinco quincenas, estamos un poco preocupados por eso, pero seguimos trabajando y pues ojalá la gobernación pues llegue a firmar el convenio, que es lo que necesitamos. Solo nos resta esperar que las partes implicadas en el tema económico del equipo de la Media Colombia den una pronta respuesta. Mientras tanto, en la cancha los muchachos siguieran luchando por los puntos en la tabla de posiciones.